Científicos españoles y franceses han hallado una nueva vía para aumentar la longevidad de las semillas de las plantas mediante ingeniería genética. La clave reside en la sobreexpresión del gen ATHB25 y el refuerzo de la cubierta protectora de las semillas. Nuestro trabajo demuestra que hay otra forma de entender la longevidad de semillas basada en generación de estructuras protectoras, no simplemente de producir moléculas protectoras como hacía la ciudad físico. La sobreexpresión del gen ATHB25 genera un nuevo mutante que produce más hormona gibirelina. Es precisamente el aumento de esta hormona lo que refuerza la cubierta de la semilla y en último término aumenta su longevidad. Lo que hace esta cubierta es aislarlo mejor del medio exterior, impidiendo la entrada de oxígeno y limitando el daño oxidativo. El estudio se ha desarrollado con semillas de Arabidopsis taliana, una especie que presenta grandes ventajas para la investigación en biología molecular. Los científicos compararon la tasa de longevidad de las semillas modificadas mediante ingeniería genética y la de las semillas control. Lo que hicimos es hacer un testeo en condiciones naturales, a temperatura y humedad de ambiente, no condiciones de conservación de semilla. Y tras unos 30 meses de tiempo vimos que nuestro mutante llegaba a germinar en un 90% en comparación con el Welteb, que no hacía alrededor de un 20%, o sea, más de cuatro veces más. Este hallazgo resulta de especial relevancia para la conservación de semillas. También presenta grandes beneficios para los agricultores. La longevidad de semillas es fundamental para mantener la biodiversidad en bancos de semillas y también para los agricultores, que se les va de las manos las semillas que tienen que utilizar en un futuro, si no son longevas. Los investigadores trabajan ahora en mejorar la longevidad de diferentes especies de interés agronómico, entre ellas el tomate o el trigo.